¡Oh, oh, oh, oh! Es bonita y su boquita es decorada ¿Dónde está mi bella cita? Yo la quiero acariciar Yo la quiero, yo la adoro Y solo ella me hará Bellecita, bellecita Venga a mis brazos, por favor Dame tus besos y tus caricias Y que no me muero Yo de dolor ¿Dónde está mi bella cita? Yo la quiero, yo la adoro Ella es dulce, es bonita Y su boquita es decorada ¿Dónde está mi bella cita? Yo la quiero, yo la adoro Ella es dulce, es bonita Y su boquita es decorada ¿Dónde está mi bella cita? Yo la quiero acariciar Yo la quiero, yo la adoro Y solo ella me hará feliz Bellecita, bellecita Venga a mis brazos, por favor Dame tus besos y tus caricias Y que no me muero, yo de dolor ¿Dónde está mi bella cita? ¿Dónde está mi bella cita? Yo la quiero, yo la adoro Ella es dulce, es bonita Y su boquita es decorada Dónde está mi bella cita Dónde está mi bella cita Dónde está mi bella cita Gracias.